Una enfermedad infecciosa se transforma en pandemia cuando se extiende a varios continentes y países. Supera la cantidad de casos previstos y se prolonga en el tiempo. La reciente pandemia por COVID es un claro ejemplo de ello. ¿Se pueden prevenir futuras pandemias? Una forma de lograrlo es mediante el diseño de políticas públicas con el enfoque One Health o Una Salud, que reconoce la relación que existe entre la salud ambiental, salud animal y salud humana. Una salud es un enfoque multidisciplinario y multisectorial que permite una respuesta oportuna y eficaz ante emergencias. Selvas Sanas. Comunidades sanas. Comunidades sanas. Comunidades saneras. Deja en la pregunta. Gracias por ver el video.